En allanamientos realizados en los barrios Las Delicias, Villa Liliana y la invasión San Francisco en Tuluá, las autoridades dieron un contundente golpe a la banda La Inmaculada en la lucha contra la extorsión en el centro del departamento. Gracias al esfuerzo de ejército, policía, en un trabajo articulado con Fiscalía General de la Nación, se da la captura de dos de las personas más buscadas en el cartel que se ha dispuesto con el pago de recompensas y es gracias a este apoyo ciudadano que se puede dar con estos golpes a las diferentes estructuras que delinquen en el departamento del Valle del Cauca. Se da la captura de gordito y gomita, dos de las personas más buscadas en el departamento del Valle del Cauca. En los operativos también se logró la incautación de una granada de fragmentación, una pistola traumática, seis teléfonos celulares, 100 gramos de cocaína, 200 dosis de marihuana y variedad de municiones y panfletos que estarían siendo usados para intimidar a los comerciantes y la comunidad. Seguimos trabajando por la tranquilidad de todos los vallecaucanos, atendiendo la instrucción de la señora gobernadora de llevar la tranquilidad en el departamento del Valle del Cauca. Seguiremos trabajando una invitación a denunciar a cualquiera de estos actores delincuenciales y confiar en que nuestras autoridades realizan el mejor trabajo y el mayor esfuerzo para llevar la tranquilidad y la seguridad a todos los vallecaucanos. Los capturados serán judicializados por delitos como terrorismo, concierto para delinquir, porte de arma de fuego y porte de estupefacientes.